Capricornio, en estos momentos la carta de la reina de copas te está señalando, mira el vaso lleno y no medio vacío. Para los capricornianos, hoy es un recordatorio de mirar todo lo que han ganado, la cantidad de dinero, los alimentos, la ropa, el sustento, la casa. Mirar muy bien las cosas materiales que tengas y agradecerlas. Agradecerlas, que a lo mejor quieres superarte, que a lo mejor quieres hacer cosas distintas, que estás buscando una renovación, que quieres en algún momento avanzar y evolucionar, perfecto, pero no mirando lo que falta. O sea, es mucho mejor. El hacer como, ya va, falta algo aquí, lo voy a llenar, pero agradezco esto que tengo, va a ser la clave para ti si eres del signo de Capricornio. A través del mensaje del universo te dicen, no tengas miedo, el universo se confabula para guiarte, el universo está trabajando a tu favor, porque tu alma necesita orden. Comienza a ponerle orden a tus pensamientos, a tus ideas y no dejes que la mente ocasione un caos a través de la negatividad.